Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Mi nombre es Sandra, pero también me conocen como Doña Chencha. My name is Sandra, but they also know me as Doña Chencha. En este canal vamos a aprender muchas cosas. In this channel we're going to learn a lot of different things. Así es que apriétense los cinturones porque hay mucho que trabajar. So fasten your seatbelts because there's a lot of work to do. Gracias por estar aquí. Sé que podréis estar en cualquier lugar, pero has decidido estar aquí y lo aprecio. Thank you for being here. I know you could be anywhere else, but you chose to be with us. And I appreciate it. Thank you so much. Hoy estaremos haciendo engrudo para piñatas. Homemade glue for piñatas. Los ingredientes son cuatro tazas de agua por una taza de harina de trigo. The ingredients are four cups of water for one cup of all-purpose flour. Mezclamos los ingredientes. We mix the ingredients. Y lo batimos hasta que no tenga grumos. And we whisk it until it has no more lumps. Y lo colocamos en el microondas por un minuto. Luego lo sacamos y lo batimos de nuevo. And we put it in the microwave for one minute. Then we take it out and we whisk it again. Lo batimos un rato más. Y lo volvemos a poner de vuelta en el microondas por otro minuto. We whisk it again. And we put it back in the microwave for one more minute. Repetimos este proceso hasta que tenga la concentración. y la consistencia deseada. We repeat this process until it has the consistency that we want. Dependiendo de lo que voy a hacer con la piñata, yo a veces lo dejo más aguado y otras veces lo dejo más espeso. Depending on what I'm going to do with the piñata, a veces lo dejo más aguado y a veces más aguado. Cuando el engrudo se enfría, va a estar tres veces más consistente que lo que está cuando está caliente. Once the glue cools off, it gets three times thicker than it was when it was hot. So tomen eso en cuenta. Take that into account. Y esto es todo, amigos. That's all, folks. See you next time. Gracias por venir. Hasta la próxima. Thank you for coming. Until next time. Bye. 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 Bye.